BAT es un proyecto de investigación colectiva y educación expandida sobre urbanismo e innovación social que gira en torno al binomio ciudad y ciudadanía. Este año hemos cogido el tema de la invisibilidad porque en una época en la que las ciudades están tratando de competir por atraer recursos económicos y grandes inversiones, nosotros nos preguntábamos qué es lo que sucede detrás de toda esa ciudad aparente, deslumbrante, qué tipo de sombras produce ese modelo de desarrollo y qué otros agentes, qué otras entidades, qué otros colectivos, qué otras personas, de alguna forma quedan invisibilizadas ante ese modelo de desarrollo. El BAT este año siempre, pero este año quizá más que nunca, ha sido un laboratorio, como un laboratorio expandido, en el que Saramari, Colaborabora, Zincitis, que normalmente tenemos formas de investigar como no formales, nos hemos juntado con la universidad, con Cibercity, con un grupo de investigación de la universidad, tratando de buscar como esos espacios de unión entre la investigación más no formal y la investigación más desde el ámbito académico. Hemos hecho focos sobre los cuatro temas que para nosotros serán más importantes. El primero, sobre la ciudad mercantilizada frente a la ciudad de los comunes. Uno de los bloques que hemos organizado para las jornadas del BAT es ciudad mercantilizada, ciudad cómuns. Nosotros partimos de la idea de que las ciudades cumplen distintas funciones y que estas funciones son complejas y hay que buscar un poco el equilibrio entre estas distintas funciones. Una de ellas es la función económica, pero luego también hay otras funciones, como la cultural, la política, la social, que también existen en la ciudad. Algunas pueden ser más o menos visibles, pero el hecho es que en una ciudad tiene que producirse un equilibrio armónico entre estas distintas dimensiones. La ciudad común puede tener sus salidas en el tema en la medida en que la pueden incorporar al concepto de la ciudad mercantilizada. En la medida en que se pueden incorporar algunos conceptos de lo común para incrementar el valor de lo mercantilizado, eso tiene éxito. En la medida en que no se pueden incorporar en esta sobrevaloración de lo que es el valor especulativo de la propia ciudad, valga la redundancia, pues entonces los conceptos, los espacios comunes, los elementos de la comunidad urbana son los que salen perjudicados en todo el proyecto urbano. Tenemos otro bloque dedicado a diferentes formas de mirar, narrar, mapear, crear nuevas geografías y nuevos relatos sobre la ciudad. Estamos en un momento en el que algo como el Big Data, el tratamiento de los datos masivos por parte de los gobiernos, la apertura de los gobiernos, la descentralización de la información, se supone que los ciudadanos cada vez tenemos más acceso a la información, pero tampoco es verdad. Entonces alrededor de este concepto Big Data, yo quería hablar de la Equal Data, que es esa utilización de los datos, no tienen por qué ser públicos, quiero decir, no tienen por qué ser gubernamentales, sino que podemos crearlos nosotros, ahí está el punto en el que yo incidía. Cómo el tratamiento de los datos puede participar o puede crear también igualdad en las ciudades. El proyecto Contested Cities es una red internacional de investigación de seis ciudades, cuatro latinoamericanas y una europea, en la que tratamos de investigar los procesos de gentrificación, en el centro de las ciudades sobre todo, y los movimientos de resistencia en contra. Lo que os quiero presentar es cómo los espacios públicos son dispositivos concretos por los que se consigue o los que se provoca o se busca desplazar, invisibilizar a cierto tipo de población. Estamos planteando líneas de trabajo paralelas a la administración. En algunos casos es obligatorio negociar con ellos, y creo que es positivo, porque hay que un poco reconducir ciertas políticas, y en otros casos, pues independientes. Yo tiro más porque creo que la administración pública de nuestros bienes, de nuestros recursos económicos, de nuestras leyes, tienen que asumir todas esas tendencias que hay afuera, tienen que asumirlas. ¿Y cómo hacemos que lo entiendan o que lo asuman? Demostrando que tenemos el conocimiento de los protocolos, la capacidad de actuación y la fuerza mental y física y colectiva de hacerlo. En las personas que, al parecer, somos excedentes, sobrantes en el entorno, digamos, en el ecosistema urbano, es decir, ecosistema social, en definitiva. Somos excedentes por ese motivo, porque somos económicamente inviables y como la ciudad es un campo de negocio absoluto, pues no le somos rentables y, por lo tanto, nos execran y nos quedamos ahí, en la estacada. Tenemos otro bloque dedicado al tema de los cuerpos, de qué forma la ciudad se construye, atendiendo o no a los cuerpos diversos. Llamamiento a los cuerpos no es tanto un taller, que sí es un encuentro somatopolítico, digamos. Lo que queremos es encontrarnos cuerpos muy diversos, cuerpos no homologados, cuerpos que, de alguna manera, son excluidos de la ciudad o no son incluidos en la ciudad. Y la idea o el objetivo que tenemos con este encuentro es, sobre todo, tomar conciencia de que los cuerpos no homologados, los cuerpos diversos, necesitamos articularnos para reclamar o para disfrutar de nuestro espacio en la ciudad o construir nuestro espacio en la ciudad. Y una última parte en la que trabajamos un poco sobre lo construido. Y para eso lo que vamos a hacer es una visita al barrio de Masustegui, que es un barrio muy especial, construido o autoconstruido por obreros que vinieron a trabajar desde Galicia durante los 40 y los 50, y nos van a contar un poco de qué forma construyeron con sus propias manos ese barrio, de qué forma lo hicieron clandestinamente hasta llegar a un proceso de legalización del barrio y haremos una visita guiada de la mano de la Asociación de Vecinos del Barrio. ¡Gracias!